El verdadero carnaval por Sport 890 de cara a lo que es el carnaval 2025 con la próxima prueba de admisión que comenzará el 13 de noviembre todo, todo, toda la prueba de admisión en vivo por 102.9 FM total y la repe en la madrugada pegadito último cuarto si no, si no hay fútbol, no hay básquetbol, estaremos en duplex por Sport 890 por 102.9 FM disfrutando, preparando lo que será el carnaval 2025 con la prueba de admisión en este desandar de lo que son las categorías arribaremos justamente a la categoría de humoristas donde el regreso será para los bubis los humoristas de Carlitos Viana de Arteatro de por medio Ciranos y Los Rolling Ciranos que vienen de quedar fuera del carnaval de lo que era el pasaje a la línea del carnal pasado y Los Rolling que no pudieron presentarse por algún tema administrativo por alguna baja que se le dio frente al carnaval pero creo que por lo menos en la previa repasando el nombre vuelven con todo en el año, Juaco, las primeras charlas habíamos marcado que los bubis venían con mucho bagaje de aquellos viejos bubis sí, vienen con un elenco renovado claramente con algunas figuras clásicas como el Nono Cabrera el Lilo Cabral y los letristas que también Carlitos Viana Carlitos Viana Gervasio Pratis y Gustavito Aguirre que a pesar de que hace unos días lamentablemente falleció un gran amigo participaba también en los textos y en la puesta en escena y va a estar en una forma dentro del espectáculo de los bubis eso es vieja escuela es ver cómo termina desandando y presentando una prueba de emisión nada mucho tiempo fuera de de la rueda del ruedo mucho tiempo fuera del ruedo que habrá que ver cómo sea Ciranos no Ciranos ya viene con haber logrado el pasaje el año pasado al concurso oficial y que el desafío siempre es ver con qué prueba nos encontramos en Ciranos los humoristas de Marcelo Borrone que en principio tienen algún nuevo nombre ahí en la vuelta sí, tienen un nuevo nombre y también la búsqueda de la identidad ¿no? el quiebre de lo que era antes Ciranos con Gimena Vázquez Gimena Márquez como equipo técnico fundamental y esa nueva época en la cual vuelve Maxi Sicard claro en ese entorno por lo menos es un hombre de la casa que hay que ver cómo termina funcionando y fusionándose y después la dupla de Ladiega y Prieto que ya vienen de House el año pasado sí, Hernán Prieto Hernán Prieto para mí sí, sí, sí no también está está el Firu está Charlie Simondi me parece que en lo personal siento que en esa búsqueda que los ciranos están teniendo hablábamos hace un ratito es difícil ponerse un título importante como mochila sí, a los hombros porque todos hablamos ciranos y nos vamos a lugares de espectáculos tremendos de mucha y en esta y siento que Marcel y sus muchachos están buscando creo que también la llegada de nueva gente hace que nos permita tener una esperanza de un de un camino distinto por otros lados yo en lo que a mí refiere siento que esta es la categoría quizá más este difícil de discernir no por cantidad porque son tres para dos lugares pero sí por lo que uno intuye que pueda suceder con los tres conjuntos vuelven los bubis con todo lo que lo que representa ese título con Augusto de encargado con alguno de los nombres que tiraste vos Juaco que tienen la capacidad de conocer perfectamente bien cómo se juega esto y entonces hay que verlos no sé si el tiempo porque no vuelvo a decir lo de los bubis tampoco es de mucho tiempo hace poco que se decidió realmente anotarlos y a uno le inspira también tiene una una esperanza de ver un montón de cosas que ha visto con estos mismos protagonistas y los rolling que como bien decías Gustavo por un problema totalmente ajeno no estuvieron encarados al pasado pero que cuando estuvieron dejaron un nivel súper interesante está Martín Prado al frente Cristian D'Arrosa también se suma a los rolling de este carnaval con Suárez Mauricio Suárez con el con Mauricio Suárez dentro de de lo que es ese plantel de los rolling la última mucho ex-aristófanes en los rolling está Carrasco también Gonzalo Moreira Gonzalo Carrasco Winston Gorgal Gorgal o sea muchos ex-aristófanes por ahí que uno también entiende que tienen un estilo particular a la hora de generar humor si y creo que en la última impresión arriba de la tabla de los rolling fue muy buena o sea creo que bueno a ver a ver entendamos que con los rolling lo que sucedió fue una cuestión que tuvo que ver administrativa claro tuvo que ver más con los escritorios que con con lo que sucedía arriba del escenario porque arriba del escenario en realidad creo que era incuestionable lo que hacían los rolling totalmente yo creo que esta categoría puede ser una de las que de hacer honor a los títulos y la trayectoria podría robar uno de los cupos que el jurado puede otorgar yo tengo mis dudas grandes con los boobies que pueden llegar a estar arriba del escenario yo también diría que lo que dijo él tampoco se juega nada es como una forma de decir ya queda bien con todo capaz que se juega digo a mi me gustaría que fueras un poco más Jorge más incisivo y pudieses plasmar en tus palabras algo un poco más para que la gente tenga en claro porque tampoco se puede quedar bien con todo el mundo no era mi idea quedar bien con todo el mundo pero vuelvo a repetir si las actuaciones de estos tres títulos van acordes con su trayectoria seguramente uno de los cupos que del jurado va a ser para esta categoría si es que sobran si no no los dos cupos siempre sobran o usted no leyó el reglamento si pero hay murgas para dar por ejemplo que es la que tiene mayor cantidad de participantes llegamos a comparsas totalmente virgen con respecto a herencia ancestral y la sala del cordón sí que ya tiene bueno la experiencia del año pasado que creo que fue un cimbronazo importante con respecto al no haber pasado a la liguilla yo creo que artísticamente creo que el valor de integración lo superó y es como pasar y volver a empezar que debería ser justamente artísticamente lo que va a hacer la sala del cordón sí pero estoy de acuerdo con vos pero mira lo que digo siento que si bien es un título del año pasado sus bases ya nos han mostrado en otras veces y en otros años espectáculos de valor me parece que acá la duda o sea hay cupos para los dos sí pero a mí la duda me nace desde una intriga de saber qué pasa con ese con herencia ancestral con Schubert Pérez que viene de Canelones con su herencia ancestral porque la verdad no es fácil sacar un conjunto en la categoría de luvolos por todo lo que implica digo realmente es tremendo y contra ir a pelear un lugar para ir a pelear en el caso que te salga bien contra como hablábamos siempre algunos de los tanques de guerra que alguna vez marcamos por eso alguna vez de algunos de los tanques de guerra que alguna vez marcamos Schambo sería el que quedó como título de todos esos tanques de guerra porque no está más canela más canela porque 40 y 80 no está porque este está pero también sumémosle a valores que ha demostrado en los últimos tiempos unos espectáculos de un nivel bárbaro pero no es un tanque de guerra bueno depende yo te voy a decir en las guerras que estamos jugando hoy yo te diría que valores es un tanque de guerra indudablemente bueno para mí no hay opiniones de todo tipo yo la respeto obviamente pero perdóneme usted se queda con aquellos cuatro tanques de guerra que hablábamos siempre esos son tanques de guerra eso es lo que usaban los alemanes los aliados mi vieja mi vieja me compraba ropa en Soler y en Ángel y era bárbaro pero fui el otro día y Soler no está más y el cabezón pero es lo que estamos hablando viste que roba el micrófono no lo presta pero yo me atrevería a decir y voy a voy a tirar algo y es que en esta categoría se terminaron los tanques de guerra la llevo estoy contigo a partir de lo que pasó el año pasado se terminaron los tanques de guerra fue un barajar y dar de nuevo estoy contigo porque estar a banda no existe más Natalito no me quedé el primero estaba peleando por los cuatro tanques de guerra y ahora se quedó sin ninguno entonces no entiendo es muy rápido se ve que vos insististe inventaste uno A4 hundido inventaste uno tocado se ve que te metieron todo te quedaste sin tanques una tanqueta inventaste una tanqueta igual si nos vamos a meter en la prueba de misión yo creo que en esta categoría particularmente hay una cuestión que es la de superar el 60% que tanto mostras o no me parece que tiene que ver con superar el 60% que te permita estar en el teatro verano y tratar de no mostrarle a los que no dan prueba de misión mucha cosa que les permita saber por donde venís ¿y qué necesita un lugolo para superar el 60%? buenas coreografías un buen despliegue escénico coreográfico me parece buen canto y algún lindo milongón y una cuerda de tambores que muestre alguna cosa sobre el escenario por eso no se precisa mucho para que un 60% bueno yo depende lo que para usted sea mucho si a usted le parece que no es mucho tener un buen milongón bueno cantante buena coreografía un poco puesta en escena para mí es una categoría que no es fácil superar el 60% a veces lo ha actuado ha pesado para que no entre algunas comparsas bueno por eso digo que no que no los discursos a veces flaquean pero eso depende como armas la prueba de misión ¿no? pero yo lo que digo es que cuando vos tenés una prueba de misión donde sabes que por mérito propio nomás podés pasar no arriesgas a mostrar mucho del texto yo no lo arriesgaría cantaría un par de canciones pero no muestra la historia claro muestra un par de canciones cantás un milongón ponés la corda de tambores va la mamá vieja adelante están los las banderas la estrella y una canción más y el himno y te fuiste no siempre pasó ¿está bien? pero estamos hablando de un 60% y de la inteligencia de la picardía para hacer una prueba de misión en otras oportunidades en la prueba de misión también tenés cupos y por ahí hay más comparsas que cupos entonces en este caso que en realidad no tenés esa desventaja porque si vos pasás el 60% ya estás adentro yo no arriesgaría mucho si fuera comparsa en realidad me limitaría a tratar de superar ese 60% pero además sin mostrarle demasiado a las rivales que no dan prueba de misión yo quiero disentir un poco con ustedes estoy de acuerdo en todo lo que han dicho por ejemplo para la Sara para la Sara escuche 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 buen hombre escuche buen hombre escuche no tiene micrófono no sepa que habla escuche estoy de acuerdo de lo que han dicho para la Sara del Cordón pero siento que herencia ancestral no se puede limitar a eso debe mostrar bastante más ¿por qué? por lo que hablamos porque venimos hablando que la prueba de admisión los nombres las figuras cuando sube fulano mengano yo particularmente no tengo en herencia ancestral ninguna figura de escollante ninguna figura de carnaval que nos marque por consiguiente para mí herencia ancestral tiene que mostrar su espectáculo ¿eh? y demostrar que hay ingenio creatividad que hay búsqueda puedo creer que a la Sara del Cordón no le haga falta es eso nada más bueno muy bien señora señor Gastón Carlos como siempre un placer enorme compartir una noche más de colados a camión mesa comentarista en la previa de lo que será la apertura de la prueba de admisión el próximo 13 de noviembre en lo de Ramón un renovado teatro de verano encontraremos justamente a partir del próximo 13 de noviembre volveremos a encontrarnos con esos amigos de febrero ¿no? con esas calles y caras conocidas durante todo un mes 45 días que se convive tranquilamente ahí en el teatro de verano en el Ramón Collazo Ana Laura hola Debrito gracias por compartir una noche más estamos reencontrándonos en breves nos estaremos viendo en breves Eduardo Rigor Rigocito la pluma dorada ojo bonito bueno un placer volver a casa y a más esto es a cuenta de todo lo más que vamos a disfrutar pelear reírnos discutir en esto tan hermoso que es Momo llegó la musaraca fuerte pisando fuerte la musarela aquí en la eterna Juaco un placer como siempre Olivera muchísimas gracias por estar acá estoy muy contento y me estoy colando un poquito de a poco vamos arriba aunque a alguno no le caigo muy bien pero está son viejos conocidos aparte tendríamos que hacer cambio de indumentaria para la próxima a ver si podemos pues si que deberían aparecer las remeritas de corazón de camión por ejemplo lo diría pero no hay invitación con etiqueta te tendría que decir un poco ahí no no hay etiqueta lo que pasa es que el hombre él conjuga siempre ojos claros luces largas así cualquiera ¿no? ¿cómo? remerita y camisola camisaca ¿no? ¿es camisola? ¿cómo es ahora? ¿cómo se le llama? ¿tiene un nombre? sobre remera no sobre camisa sobre camisa sobre camisa Jorge Roque Daniel Imael Natale Gadea un placer como siempre si tengo miedo ¿vos sabés que tengo miedo? una indigestión puede ser que se agarre es una cosa vos sabés que está cada vez más viejo y está más más bravo pobre muchacho la verdad lástima me da lástima puede ser la tiroides la adolescencia la tiroides por lo menos lo admite un gusto Gustavo como siempre disfrutar de una noche más descorosa el camión este año no se escapan del pique ¿no? un placer un placer como siempre gracias a la grande para Sevita Musi allá en la radio Partido del Uruguay Cabeza de Lepra todos por compartir un año más una noche más de colados el verdadero carnaval marca registrada la invitación es para el sábado toca la decana en la cocina de LOL y el club oligón mundial Millán y sitio grande la decana Martina Bañato hay picada hay cena hay bailote hasta que las velas ardan los esperamos a todos Gustavo Segui te dice un beso buen descanso chau hasta mañana chau